Vamos a seguir en comentarios, vamos a escuchar a Susana Gautrewine. Gracias Esteban. Bueno, me cumple agradecer al Comité de Estudiantes de Derecho de la Pucamayma que nos invitara a participar en un interesante conversatorio ayer sobre el fideicomiso público como fuente de mejora de la gestión o como mecanismo de privatización. Y allí estuvimos con los profesores Olivo Huerta, con Guillermo Sterling, con Aquiles Calderón y con Rafael Dixon. Y se dio muy interesante y pues quiero agradecerle a la Pucamayma esa oportunidad que nos dio de moderar y a la vez participar también como uno de los panelistas. Señores, en el día de hoy ya nosotros sabemos que está claramente establecido que todas las restricciones sanitarias que han sido adoptadas por diversas normativas, por diversas regulaciones, algunas por decreto, otras por resoluciones del Ministerio de Salud como reguladoras del sector sanitario, que eran suspendidas y que entre ellas la más tangible, para mí la más impactante es la utilización de tapabocas, de mascarillas en los lugares públicos o en los lugares privados de uso público. Y eso es lo que queda en la mente o lo que primeramente se ve, aunque hoy mirando la gente siguió utilizando su mascarilla y que bueno, pero eso es lo que más impacta y queda en el imaginario colectivo. Pero con él se van todas y en eso tenemos que estar muy claros. Hay que dejar sin efecto, revocar todas esas resoluciones si el Estado quiere estar dentro de los principios de legalidad y ya hablamos de juridicidad que algo mucho más allá que la legalidad, tiene que dejar sin efecto esas restricciones puestas todas a través de normas legales. y mandar la decisión, una señal clara a los agentes del orden que estaban para hacer cumplir esas medidas. Y lo digo porque anoche mismo, horas después del presidente hablar, circulan varios videos de que la Policía Nacional y las patrullas mixtas no sabían del levantamiento de todas esas medidas y estaban exigiendo su cumplimiento. Esto implica que la gente sí puede congregarse, sí puede amotinarse inclusive, sí puede aglomerarse, no amotinarse, un término propio, y no puede llamarle la atención a las autoridades. Que no es lógico, que no debe ser, ciertamente hay que apelar a la racionalidad y al mismo mensaje que dijo el presidente, que la responsabilidad es individual. A vidas cuentas somos las personas las que nos enfermamos y todo el que se expone, pues está sujeto a enfermarse, hasta el que no se expone, imagínese el que se expone. Ahora usted no puede reclamarle al otro, al semejante, a que observe las medidas de distanciamiento, ni de protección y demás para con usted. Usted sencillamente tiene que tratar de alejarse de usted, porque a partir de ahora usted no puede exigirle a nadie que entre con una mascarilla, a un ascensor, a ninguna parte. Me comentaba un médico, que es bien amigo mío, que en el día de hoy fue un paciente y no quería ponerse la mascarilla en su consultorio y él le exigió que se la pusiera y finalmente hubo un pequeño discusión y él decía que en su consultorio le impone las reglas, pero no es así. Me consultaba y le dije, no es así, porque tú, no es una regla tuya por la que él se ponía la mascarilla, era una regla, una norma de alcance general que tú podías invocar para exigirle a él que se la pusiera. Y eso va a traer algunos inconvenientes, pero hay que estar muy claro de que no hay potestad para usted. Exigirle a los demás que cumpla con esas medidas de distanciamiento y de medida de protección sanitaria no la hay, porque ya no, fue retirado la decisión del Estado que tiene en este caso a través de decretos y resoluciones la disposición de cumplirla. Vimos hoy al ministro de Salud hacer un maravarismo, hay posiciones bien difíciles, pero lo hizo y se exhibió sin mascarilla a la vez que decía que la pandemia no ha pasado y que iban a seguir monitoreando y protegiendo. No, no, ustedes pueden seguir monitoreando, pero ya no pueden tomar ninguna decisión de protección, ninguna. Ninguna porque fueron levantadas las medidas. El que quiere ir puede ir a vacunarse, igual que antes, porque hay que decir que nunca la vacunación fue obligatoria, porque tampoco, tenemos que ser muy claros. Lo que se había determinado es que te podían exigir el documento de vacunación para entrar a lugares públicos. Ya eso quedó levantado, pero la vacunación no era obligatoria. Ahora, si hacía de facto obligatoria, porque si te iban a restringir a entrar a ciertos lugares, pues lo único camino que te quedaba era vacunarte. Ya esa pequeña presión no existe. Aunque hay que decir que desde antes había muchos sitios que no estaban exigiendo el carnet de vacunación, que no lo estaban haciendo. Sesión de los bancos y así, los centros comerciales no lo estaban haciendo. Ahora la responsabilidad sigue siendo de usted. Y ojalá que esto baje un poco las tensiones de mucha gente que estaba hablando de dictadura sanitaria, y que ahora ante la libertad de hacerlo o no hacerlo, la racionalidad se aposente en sus mentes y vayan y se vacunen. Igual los que apoyábamos las medidas restrictivas, entendamos que también es un derecho y que se supone que el Poder Ejecutivo hizo sus análisis y valoró las estadísticas y los indicadores que tienen y que otros países también lo han hecho, o sea que no es tampoco un invento del poder ejecutivo. Yo le creo a las sociedades científicas que dicen que tal vez pudo condicionarse o que fue muy apresurado. Yo creo que pudo haberse mantenido el uso de la mascarilla para lugares que tengan aglomeración, aglomeramiento de personas y lugares cerrados. Eso pudo haberse mantenido para mí. Como quiera, por ejemplo, las resoluciones o las decisiones del uso de mascarilla, por ejemplo, los aviones para Estados Unidos se mantienen, inclusive se han recrudecido con amenazas y posibilidades de que te impongan multa. Hay que ver hasta dónde un avión en tierra dominicana puede antes, en el momento de abordarlo, pues imponerte sus medidas. Si se considera que es una extraterritorialidad, que bueno, eso ya son temas para los cientistas, los que saben de eso, de las normas y del derecho internacional. Lo que yo sé es que todo el que se monte en una línea aérea de Estados Unidos va a tener que ponerse, o que vaya a los Estados Unidos, va a tener que ponerse su tapabocas, estén o no estén levantadas las medidas para los dominicanos. Y que se siga monitoreando para ver si estas medidas han sido bien tomadas y se tenga la apertura que en caso de que se demostrase que la medida tal vez fue apresurado de más y se tomara otra decisión, se pueda también entender al Poder Ejecutivo que ha hecho su esfuerzo, entendiendo que ya se ha sufrido mucho y de más. Por otra parte, ya en la parte final de mi comentario, un poco reforzar la noticia de que se le ha notificado al PECA de manera formal, que tiene 15 días para presentar la acusación con relación al caso de la Lotería Nacional que acusa y que encabeza Luis Dicenso, anterior administrador y comparte, para que dentro de ese plazo el PECA pues haga la presentación formal, presente un acto conclusivo de la acusación, so pena de que se declare la extinción del proceso y se le dé libertad pura y simple a todos los hoy, bajo medida de coerción. El Ministerio Público, y hablo del Ministerio Público porque entiendo que el PECA, como unidad, una de las unidades especializadas, está bajo la dirección, el mando y la rectoría de doña Miriam Germán, debe tratar de cumplir. Vamos a tomarle la palabra a su directora de litigación y que sea cierto que el atraso ha sido, porque a último momento han recibido pues informaciones adicionales que hacen aún, fortalecen aún más y blindan esa acusación. Que la presente porque quedaría muy mal el Ministerio Público y le daría mucha razón a mucha gente que ha estado gritando un trato inequidad o algún tipo de interés más marcado en perseguir a la anterior administración. Así que es importante que el Ministerio Público pues no le dé razón o motivo para que se refuerce ese pensamiento en algunas personas y se presente la acusación contra el señor Luis Ticen, que ellos dijeron cuando pidieron medida de coerción, que era un caso blindado, que era fuerte y que además las pruebas eran bastante irrefutables. Gracias por ver el video.